Está con nosotros un legislador de la Provincia de Santa Fe, el diputado provincial Marcelo Gastal, con el cual yo tengo una amistad personal. Aparte somos los dos hinchas de Central. Eso es fundamental. El primer paso fundamental. El primer nexo, amistad. Esto no va en desmedro de la gente que sea de otro cuadro. No hay muchos otros cuadros en la ciudad, pero bueno. Marcelo, 10 segundos, porque te saco yo al estilo Mirta Legrán. Te saco así de foco. ¿Cómo viste lo de la ley? ¿Te sorprendió? ¿Ya venía cocinado? No, no. Tenía media sanción de diputado, se había debatido en su momento y era una posibilidad que se venía estudiando. Me parece que decir hoy a quién beneficia o a quién perjudica es bastante apresurado. No obstante, debo decirlo claramente, quienes son más conocidos, me parece que se ven beneficiados por esta... Esto favorece el marketing en la política, me parece, ¿no? No. Para el que tiene más carita, que tiene más afiches, va a tener más posibilidades. Pero no, fundamentalmente el que viene con un conocimiento previo, porque ahora no se puede pensar más ni en el arrastre de arriba hacia abajo ni en el de abajo hacia arriba. Digo, antes todos pensábamos tener cómo hacemos para acordar con el intendente de manera tal de que nos arrastre su voto como intendente para las otras candidaturas. Y como ahora van todos divididos los cuerpos, cada uno juega un partido distinto. Estamos atrasados en eso, porque yo estuve viviendo en San Pablo hace 15 años y ya estaba el voto electrónico. O sea, ahí van a un monitor... A mí me parece que esa es la mejor alternativa que podemos pensar o debemos pensar o el desafío que tenemos a futuro. Me parece que eso termina de transparentar el voto ciudadano, le da mejora notablemente la calidad institucional. Los otros son pasos previos. Digo, ya va a dejar de tener peso el aparato, como nosotros lo conocemos en el ambiente político que tenía. Me parece que empiezan a jugar otras cosas. A ver, creo que es un lindo desafío para una coyuntura electoral que se viene y que además viene bastante complicada, con muchos candidatos de un lado y de otro. Recién dijiste la palabra transparencia. Y esta semana hiciste un ruido bastante importante con un reclamo de transparencia frente a lo que está sucediendo en el ente del puerto de Rosario. A ver, para el lector de diarios que no siguió el tema, ¿por qué vos acudís a la Oficina de Anticorrupción para cuestionar algo que está sucediendo en el ENAPRO? En realidad, Rubén, yo te voy a sintetizar porque lo tengo bastante estudiado el tema. El doctor Wiener define hacer el puerto de la música. Ahí se abre una discusión. No, es mejor hacer cloaca. Pero esa no es la discusión que yo quiero dar. Incluso lo quiero decir sin comprometer a nadie del bloque, ni lo quiero decir a título personal. Yo estoy de acuerdo con la realización del puerto de la música. A mí me gusta también lo personal. Me gusta mucho la obra. Porque a mí me parece que todas las obras que uno pueda traer para su ciudad, que mejoren la infraestructura de cultura, que signifique un mejoramiento de la posibilidad de la ciudad, uno como rosarino nacido, que vive acá, que tiene sus hijos, la tiene que apoyar. Ahora, ¿cuál es el problema? El doctor Wiener quiere poner físicamente el puerto de la música en la única zona operativa que tiene el puerto de la ciudad de Rosario. O sea, si a usted le dicen, Rubén, le va a llegar un contenedor, tiene que ir al lugar donde el doctor Wiener quiere poner el puerto de la música. Si a usted le dicen, debe despachar hacia el exterior un contenedor, tiene que despacharlo en el lugar donde el doctor Wiener quiere poner el puerto de la música. Entonces ahí ya empezamos a tener... Ahí tenemos un problema de capricho, como dijo algún legislador provincial que estuvo aquí. Por lo menos tenemos diferencias. Pero eso no significa que haya un problema de transparencia. No. Entonces, ¿qué dice? Nosotros vamos a relocalizar el área operativa. Esto dice el doctor Wiener. Entonces la relocaliza en otra superficie. Esa superficie requiere de reordenar el desagote del emisario 9, porque la superficie elegida está sobre el actual desagote del emisario 9. Entonces, ¿dónde es eso para ubicar...? Eso es en zona sur, cerca de Mangruyo, para tener claridad. Además de hacer la obra donde debe reconducir el desagote del emisario 9, hay que sacar asentamientos irregulares. Una vez que se terminan esas dos operaciones, tiene que poner en condiciones la superficie de la tierra. Exacto. Y una vez que pone en condiciones la superficie de la tierra, tiene que pasar la infraestructura que hoy está en el área operativa, hacia la nueva área operativa, que fundamentalmente incluye 350 metros de muelle. Bien. ¿Quién paga esto? Ahí es donde... eso está claro, esa es la introducción. ¿Por qué se acuerda a la oficina anticorrupción y no es un debate político? O sea, digo... Porque hoy, hoy, la información de prensa que brinda el ENAPRO, porque no nos quiere dar la documentación... Mirá vos. No nos quiere dar la documentación... El PIN y la ciudad de la información. No. PIN y el EAS, el titular del ente regulador del puerto. La información dice que se hace cargo la provincia de Santa Fe. O sea, la provincia de Santa Fe va a desembolsar 150 millones de pesos de plata de los rosarinos y de los santafesinos para relocalizar el puerto. Y usted dice, ¿eso está bien o está mal? Es una decisión política. Pero lo novedoso, ¿sabe qué es? Que el 27 de agosto del 2008 se firma un acta entre el ENAPRO y Terminal Puerto Rosario. En ese momento, Elías Salazar Buero. El 30 de septiembre se firma una adenda, o sea, un suplemento de ese acta. ¿Sabe lo que decía en ese momento? Que lo pagaba el concesionario privado. Pero Salazar Buero no está más. Pero Elías sí. Y los papeles están firmados. Pero lo más novedoso sabe que es, Rubén, que una vez que se termina ese acuerdo entre el concesionario privado y el ENAPRO, se firma un acuerdo entre el ENAPRO y la provincia de Santa Fe. En donde, en el artículo cuarto, dan fe de esa negociación y dice que forma parte del presente acuerdo. ¿Y sabe quién firma eso? El doctor Biner. O sea que en el 2008, en el 2008, Elías negocia que esa relocalización se hace cargo el concesionario privado. El gobernador Biner avala esa negociación. Y hoy, un año y medio después, nos encontramos con que la relocalización la va a pagar las arcas provinciales. ¿Qué cambio de aquel momento a este para que la provincia desembolse 150 millones de pesos de todos los rosarinos y los santafesinos? A ver, entonces yo hago la síntesis como hacemos los periodistas. Aparte de pagar el puerto de la música, hay que pagar una relocalización del puerto. Esto significa una erogación extra. La solución racional sería, en vez de hacer todo este embrollo, ponelo donde vas a hacer el cambio de puerto y de última, ya que tenés superficie en la ciudad de Rosario, que es lo más difícil de conseguir. Se puede, vuelvo a insistir, creo que hay que apostar a la obra del puerto de la música, pero hay que transparentar la gestión del gobierno. Eso por un lado. Hay que transparentar las decisiones. Esta firma la hizo Salazar Buero, que no sé quién se lo llevó a Biner, que era una persona que iba a conseguir petróleo en la provincia de Santa Fe, que Santa Fe se iba a transformar en una empresa petrolera. Varias cosas, ¿no? Es más, en una época le decían a toda esa gestión, en Mundial 78, porque volaron papelitos peor que en la final River Holanda. Pero, bueno, o sea, desprolijo. Bueno, vos me nombraste varias personas que me muestran una desprolígida. Bueno, ya me llaman la atención. Entonces, cuando usted tiene 150 millones de diferencias entre una negociación y otra, que van en detrimento del presupuesto de todos los santofesinos, ¿qué hace? Elías, deme el acta de directorio y los convenios que se firmaron. Y hace 23 días que le estamos pidiendo a Elías que nos dé el acta del directorio y los convenios que se firmaron. No nos los dio. Fuimos a la oficina anticorrupción. ¿Sabe qué dijo la oficina anticorrupción? Tiene razón el diputado Gastaldi. Dale los papeles. Eso es información pública. Dale los papeles. Ayer me envía una nota diciéndome que se encuadraba dentro de una excepción del decreto de acceso a la información y que, como todavía estaban negociando, hasta tanto esto no se resolviera. Bueno, una cosa que no se entiende. Yo digo, en algún momento en Rosario decíamos, Fibraca huele a caca, ¿se acuerda? Sí, Héctor Caballero fue protagonista de esa campaña. Bueno, en el Enapro algo huele mal, Rubén. Es propio de William Shakespeare, ¿no? Pero no es Dinamarca esto. Algo en el Enapro huele mal. Y ya lo vamos a ver. No me acuerdo de ningún río de Dinamarca. Huele a podrido de Dinamarca. No me acuerdo de ningún río. Pero este es Paraná, que es Barroso. Los ríos de Dinamarca son transparentes. Bueno, me dejaste así. Ahora le voy a llamar al Pini. Cuando termine el programa, cuando termine de grabar el programa le digo, Pini, ¿qué pasó? ¿Qué pasa que no le da los papeles a Marcelo? Lo mejor que puede ocurrir acá, no solo que Pini y Lía hable. A ver, los papeles que tiene que dar son los de... Pini y Lía tiene que agarrar y decir, mire, esta es el acta y estos son los convenios. Porque corremos un riesgo. ¿Sabe qué riesgo corremos? Sí. El que dice una revista especializada que está permanentemente... ¿Cómo se llama la revista? Puntovis. Ah, son amigos. ¿Sabe lo que dice Puntovis? Puntovis sugiere, y esto léalo en el artículo de la edición online que ellos tienen del 9 de noviembre del corriente año. Marianito Galíndez, sí. Sugiere que no solo la provincia se va a hacer cargo de la construcción del muelle, sino que le mantienen la extensión del contrato por 7 años, que era la recompensa que le daban a la anterior. Por eso, le vuelvo a repetir, Rubén, en el ENAPRO algo huele mal. Marcelo, te saco, venís de Puerto Rico, lo hacemos en 30 segundos, pero me parece importante. ¿Hay un congreso de la adolescencia a nivel mundial? Si la memoria no me falta o la lectura no me falta. Estuve en el cuarto congreso mundial de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya había participado del tercero en Barcelona, y lo fundamental, en alguna otra oportunidad lo vamos a charlar, porque ahora vamos a tener un largo tiempo para debatir este tema, es que fuimos un conjunto de legisladores de distintas provincias, que conformamos el foro de parlamentarios de la infancia de la República Argentina, y logramos traer a la Argentina la sede del quinto congreso. Cuando decías a la Argentina, ¿todavía no se definió la ciudad? No, vamos a hacer la presentación oficial en la próxima reunión del Consejo Federal de Niñez, que preside Paola Bebecián, que es la secretaria nacional. Ahí se va a hacer la presentación del acta que firmamos comprometiéndonos a asumir la organización del quinto congreso mundial, y en ese marco y en ese ámbito es donde se discutirá y seguramente avanzaremos en la definición de qué provincia y específicamente qué ciudad será la organizadora de este quinto congreso mundial. ¿Te está sonando el celular? No. Ah, porque me pareció... No, no, no. Me parece que está llenando el Pino Elías. Bueno, te agradezco que hayas venido. Y bueno, cerramos el bloque. Le cuento a los televidentes que voy a tener el gusto de hablar con un referente histórico de la militancia de la provincia de Santa Fe, cuando yo hacía mis primeras armas, un hombre que articuló gran parte de la política de la provincia de Santa Fe, que está en nuestros estudios. No voy a decir el nombre para dejar... viste, dejar un poquito de suspenso, pero para mí es una grata presencia la que voy a tener acá en un instante, una persona a la cual admiré, pese a que no compartíamos la identidad partidaria, pero una persona a la cual yo respeto mucho. Quédese en el próximo bloque, porque usted se va a sorprender, es noticia en estos momentos, este dirigente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!